soy frank arellano y en esta ocasión les contaré una historia que nos manda la bloguera del terror esta historia lleva por título la niña fantasma cuando nos cambiamos de casa inmediatamente supe que algo extraño se encontraba ahí de repente en las madrugadas se oían ruidos de los cuales mi hermano decían que eran ratones pasaron los meses y de repente empecé a sentir que alguien me miraba era una sensación extraña pero nadie me creía eso solo daba motivos para que mi hermano me molestara con eso en otoño empecé a despertarme como a las 2.30 de la madrugada día a día hasta que una vez de repente vi algo parado en la puerta de mi recámara pero pensé que era porque estaba dormida aún no dije nada pero ya eran más consecutivas esas visiones se lo conté a mi madre pero ella culpó a mi hermano ella decía que me jugaba una mala broma para asustarme y que no tuviera cuidado todo empeoró cuando mi hermano se fue con una tía a pasar un fin de semana ese día daban las 2.30 de la madrugada y yo no podía dormir por el miedo cuando de repente miré a la puerta de mi recámara y estaba ahí parada una niña parada en la puerta de mi recámara solo me miraba sus ojos fijos hacia mí y su sonrisa que lucía a través de las sombras solo podía escuchar el reloj su tic tac era cada vez más fuerte y claro yo no aguantaba más traté de destaparme hasta la cabeza pero no pude no me podía mover estaba paralizada no podía gritar no podía hacer nada y la niña no dejaba de mirarme solo pensé voy a rezar voy a rezar voy a rezar ahorita desaparece cerré los ojos y dentro de mí inicia a orar un padre nuestro padre nuestro que estás en los cielos santificado cuando de repente escucho despacio en mi oído una voz infantil que me dijo descansa yo te cuido esta es otra historia real para cuéntame tu historia de terror sana tu vida Sion te ofrece consultas de sanación si quieres saber por qué eres como eres por qué no te luce el dinero por qué tu vida es como es por qué te va como te va consulta a los maestros de Sion los magos sabios de Sion resolverán tus problemas agenda una consulta desde cualquier parte del mundo ellos te entregarán las herramientas de vida y los elementos esotéricos y mágicos para cambiar tu vida agenda al celular con clave internacional más 52 246-108-3734 y 777-287-4010 dotatero 11 de la página deíveis Polesía Nut���io todo Dunivo Fernanda Subtitinho un 索 as as